...de algún lado para decir que algunas compañías llevan solo mediáticos o que solo los van a robar, o que, viste que hubo un poco, no los nombraron directamente ustedes, pero parecía como que estaba destinado un poco hacia despedida de soltero. Sí, yo no me hago cargo, a ver, la verdad es que no me hago cargo porque sé los dos meses que se... Bueno, yo esto se viene preparando desde abril del año pasado, y la verdad es que lo que han laburado Tito, Paula, Pedro, más allá de con Roberto Antier, que es nuestro director, también con Atina Peronelli, que los ha coacheado, los ha coacheado. La verdad que sé que la escenografía es divina, que el vestuario es hermoso, que la comedia está buenísima, que la gente, más allá de venir a ver a la gente que tenía ganas de venir a ver, digamos que son los personajes que estuvieron el año, todo el año en televisión, también se van sonriendo, porque la señora que me viene a ver a mí, y que no conoce a Paula o a Peter, o que no sabe bien de la historia de los chicos, se ríe porque es una comedia redonda, que está súper divertida, así que yo no me hago carga. La obra es un exitazo, y bueno, como lo dicen los mismos productores, si tuvieran una sala un poquito más grande, ya estarían en el segundo lugar, y peleando el primero, o sea que es un exitazo, indudablemente con tres funciones diarias. Pero te quería preguntar, porque Gisela Bernal, de Estravaganza, dijo que no es lo mismo aprenderse una letra de un guión a justamente ser acróbata y entrenar todo un año para hacer lo que hacen ellos en el Luxor. Mira, yo a Gisela le tengo mucho cariño, al igual que a Cintia. Esas, recién acabo de ver el avance de ustedes, me parece una falta de respeto para unas chiquitas que recién comienzan, que vos vengas a minimizar un género como la comedia. Porque yo también puedo decir, es fácil saltar y treparte, hay que ver si podés decir cinco palabras juntas. Digo, y la verdad que no estoy en esa, no me voy a poner a pelear con las dos nenitas, no me parece, me parece que están increíbles en Estravaganza, me parece que Flavio tiene más que merecido, junto a los productores, estar en el primer lugar a nivel nacional, que están maravillosos, que los fui a ver, que hay que apoyar, que no hay que bardear al resto de los elencos, porque a mí me tocó estar del otro lado y tener que remar, no sé, terminar una temporada con 10.000 espectadores y no estar en el 15 de enero con 10.000 espectadores. Entonces, decir, ay, bueno, están todos calientes porque nosotros les llevamos a todos los espectadores y ellos no tienen nadie, me parece un horror. Chicos, acá está Palito Ortega, acá está Cocosili con Sergio Deniz, acá vino Grecia Colmenares. Hay una inversión, hay una inversión, la están remando, está Cacho de Buenaventura con María Marta Serrán. Digo, hay un montón de espectáculos, hay mucha guita, y me parece que hay que ser respetuoso a la hora de hablar, y mucho más si tenés 15 minutos de carrera. En Nazarena, sí, uno tiene que ser respetuoso con todos, pero también es cierto que como hay un éxito como Estravaganza, cuando hay un éxito así, tan importante, esa suma de espectadores que lleva todas las noches le quita a los otros teatros. Es lamentable, pero es así. Pasó cuando se estenó acá Drácula, pasó cuando vino el circo de Soleil. O sea, todos los teatros quedan un poco vacíos al haber un gran éxito en uno solo. Perdóname, pero tenemos un retorno espantoso. Cuando hay un éxito muy grande, los demás se quedan vacíos. No, a ver, sin ninguna duda, a algunos nos va mejor y a otros no tan bien. Pero a lo que yo me refiero es que no está bueno bardear. No está bueno que yo salga y les diga, chicos, ayer metí 900 espectadores y otros 20, lero, lero, que la chupen. No, pará, ubicate, boluda. O sea que, Flavio, Flavio tiene eso. Hay momentos donde te va bien y momentos donde no te va tan bien. Nazarena, vos decís... Si vos pretendés tener una carrera larga. Vos decís... Que, mi amor, camino, perdóname. ...no da bardear. En algún momento le señalamos a Flavio que nos parecía, o por lo menos a mí me parecía un poco innecesario que él, llevando tanta ventaja al segundo puesto, empezara a tirotear a los que vienen atrás remando. Pero, por ejemplo, en tu elenco... A mí no me gusta. Claro, en tu elenco hay alguien que está generando cierta clase de incendios en cuanto a la reputación de algunos invitados. Estamos hablando de Jay Mamón, que le hizo decir a Aníbal Pachano tremendas barbaridades y que eso también le está ocasionando algún daño a la imagen, a la... No, para, 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 para. Vamos a separar las cosas. Vamos a separar las cosas. Es un capo, Jay Mamón. Una cosa es Jay Mamón sobre el escenario del Candilescas 2 en Despedida de Soltero. Y otra cosa es Jay Mamón cuando hace su unipersonal los lunes, que hoy va a estar en Cebra nuevamente. Digamos, son dos cosas distintas, son dos producciones completamente distintas. Es una remada que Jay viene haciendo desde el año pasado, donde Silvina Escudero el año pasado reconoció que la foto se la había sacado Tacho, digo, Noelia había dicho que se masturbaba, no sé. Un millón de personas hablaron un montón de cosas. Es otro espectáculo completamente... Pero es tu protegido, vos lo trajiste acá. ¿Me encanta lo que hace Jay Mamón? Es tu protegido. ¿Eso qué tiene que ver? Pero vos lo trajiste acá y armó un revuelo terrible. Sí, es mi protegido. Sí, sí, es mi protegido. ¿Y qué? Pero para, estamos hablando de que fue... Está prendiendo fuego a todos los elegidos. Es un gran entrevistador. Cami, pará, pará. Cami, pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Yo pongo una obra de teatro, te traigo a vos. Vos te pones a decir que te masturbás, que salís, que te metés con cuatro o cinco tipos. ¿Vos lo harías? Sí, no. ¿Qué voy a andar diciendo cosas? Bueno, entonces, pero pará. Entonces me parece que vos me podés criticar a Jay Mamón si vos me decís, Che, Nazarena, se fue a la miércoles, llevó a una nena de 12 años, o grabó una conversación privada. Pero no si vos estás invitando a un artista como la semana pasada fue Aníbal Pachano, un señor del espectáculo que la tiene más que clara y que dice lo que quiere cuando quiere. Seguro. Bueno, da a entender algunas cosas. Escuchemos a Cintia Fernández. Con todo el cariño que le tengo a Cintia, que también la conozco de que andaba en bicicleta, más o menos. Pero eso de que todos están muriendo, la verdad que, por lo menos para mí, que ni siquiera estoy, formo parte de esa temporada, me suena demasiado soberbio. Es indigno. El éxito nos pone soberbio. Te quiero escuchar a vos qué opinás cuando sentís, se mueren todos de envidia. Chicos, último momento, quiero decirles algo. Sí. Está con un pico de presión Antonio Gazaya por lo que está pasando con extravaganzas. Sí, sí. Déjate de joder, basta. Sí, sí, sí. Te lo digo, basta. Es mucho, es mucho. Aunque todos, a ver, si decís que está buena la obra, también igual en el fondo, igual yo sé cómo es Cintia, sé que es polvorita, que le encanta el quilombito, está bien, es una nena que recién está empezando, es muy talentosa, está muy bien. Yo el lunes me la crucé en un desfile en Keops, como hoy me la voy a cruzar a la noche y la voy a agarrar y le voy a decir que me lo diga en la cara. Y a ver, me dijo que lo que había dicho no lo había dicho por nosotros, lo había dicho por otra compañía. Y bueno, nada, la verdad que tampoco voy a ensuciar a la otra compañía porque no me parece, te vuelvo a repetir, le tengo mucho cariño a Cintia, es una nena que yo en su momento he llamado para trabajar, me parece súper talentosa, me parece más que merecido lo que está pasando con Extravaganza, porque no sólo lo que significa Extravaganza, sino también el teatro que hizo Eduardo Jordano y Miguel Pardo, es increíble y es digno de ir a ver. Nasa, igualmente te pido algo, yo me saco el sombrero. No empates la situación de Carlos Paz con Gazaya porque obviamente no están en la misma plaza. Si estuviesen en la misma plaza, seguramente, y porque forma parte de la composición de personalidad del artista, que quiere ser primero y que quiere ganar hasta en la bolita porque el teatro es lo más cercano al casino que hay en la vida. Entonces digo, ¿cómo se sentirá hoy por hoy también Florencia con una inversión millonaria que hizo en esa sala que seguramente quiere estar recuperando ese capital que invirtió? Y también seguramente quiere ser primera. ¿Florencia me estás hablando? A Florencia le está yendo bárbaro, chicos. Florencia creo que es segunda a nivel nacional. A Florencia le está yendo increíble. Tiene una sala de 700 y está metiendo tres funciones. Y la verdad que le estoy haciendo publicidad a una comedia que no es la mía. La verdad que sería muy estúpido. A ver, yo siempre pienso esto. Pará, te voy a decir una cosa. Viste cuando te dicen aquel cobró 500 mil. Mirá, si yo cobré, te digo algo, 100 pesos, y estoy contenta con mis 100 pesos, ya estoy, estoy feliz. Yo con mis 900 localidades, agotadas todos los días, estoy feliz, me importa muy poco lo que pase alrededor. La verdad es que esa competencia me parece que te pasa cuando sos inexperta y cuando recién empezás. Yo te puedo asegurar de que si Antonio Gazaya ya está haciendo acá temporada en Villa Carlos Paz y hace una sola función. Pero no lo cites como ejemplo. Estravaganza hace dos, de dos mil, pero no, pero no puedes decir, pero no puedes decir Cintia Fernández, todo el mundo, pero pará Camilo, no puedes decir Cintia, todo el mundo, nos tiene envidia, vos estás loca. Pero no lo cites a Gazaya en este barro, dejalo ahí. querés decir de que Carmen Barbieri, bueno, pero vos me querés decir que, a ver, que el resto de los chicos, vos me querés decir que Palito Ortega está odiado por extravaganza, dejate de joder. Yo te digo que sí. Bueno, se hagan 50 años de carrera. En la fiesta, y voy a ver el dato, no me importa nada. Dale, dale, cuidado, en la fiesta de Pachano, Palito Ortega le dijo a una persona, ¿quién se cree que es Flavio Mendoza? Olmedo, porque pegó un buen verano, se lo dijo Palito a una persona y que me lo desmienda Palito. Así que están odiados. Pero que son tremendo, ahora lo meten en quilombo a Palito Ortega. Que conteste entonces. Vamos a escuchar también a la otra chica extravaganza, que seguramente estará igual de humilde a que Cintia Fernández. Giresaila Bernardo. El orgullo mata, vamos a decir a la gente. Bueno, que conteste Nazarena. Te escuchamos, Naza, es toda tuya. No, habla Camila, ¿le habla qué? No, quiero decir que hay mucha arrogancia, realmente es una falta de humildad totalmente estar expresándose de esta manera cuando uno va primero. Es como si se arrogaran, lo digo siempre, se arrogaran la humildad, cosa de la cual uno puede arrogarse, es lo contrario. Pero es cierto lo que dice de que mucha gente no tiene estudio en este ambiente. Pero hay que ser más humilde. Pero sí,